Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a salir, vamos a hacer una pequeña prueba de conducción. Me pidieron que hiciera un video manejando un vehículo y lo que vamos a hacer. Estamos arriba de la T8, de la 4x2 Advance. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, embriagar. Se enciende el botoncito aquí en verde. Encendemos. ¿Ya? Cinturón puesto. Volante se regula en altura, ¿cierto? No en profundidad. Y vamos a apagar aquí la radio ya en silencio. Este vehículo viene con cesta. Aquí levantamos cesta y ponemos ahí y se enciende la camarita. ¿Ven? Miren qué hermosa. ¿Ven? Pongo aquí. Y te está indicando, ¿ah? ¿Por qué? Sacamos el freno de mano y empezamos. ¿Ven? Te muestra todo. Aquí nadie puede chocar. Es imposible. Miren, 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 miren. Y... Empezamos. Al momento de salir del local, inmediatamente se bloquearon las puertas. Inmediatamente. ¿Ven? Escuchen el motor. Y como vamos a llegar a una esquina, yo llego aquí en neutro. Aquí tenemos el aire acondicionado, encendemos y aquí giramos la perillita. Seleccionamos por donde queremos que ingrese el aire, ¿cierto? Aquí tenemos otras funciones para celular, las conexiones. La llave yo no la uso porque está aquí, guardadita. ¿Ven? Y la guantera. Ya pusimos el aire acondicionado, estamos listos. Tenemos... Primera y... Avanzamos. Aceleramos. ¡Boom! Sentimos el motor. Cambio de nuevo. Siempre es bueno escuchar el motor del vehículo porque el motor te va indicando la revolución en que va pasando, cambios. Buena respuesta. Yo habitualmente no pruebo los vehículos porque no se puede, pero esta vez lo estoy haciendo a petición del público. Siendo un vehículo petrolero, tiene buen aislamiento del ruido del motor. Llegamos aquí y llegamos en neutro. Deben ustedes siempre pensar que el vehículo, ustedes deben optimizar el uso del combustible. Hay personas que se lo pasan con el pie en el embriague. Eso es malo. Gastan la pieza en el embriague y a su vez están bombeando benzina. Si ustedes van a llegar a una esquina y saben que van a llegar a frenar, no tienen para qué ir con el cambio pasado. Se fijan y avanzamos. ¿Ven? Para nada saltarita en la camioneta. Si yo quiero ver cómo está mi... Mi alrededor, miren, aquí estoy en la calle. ¿Ven? Hay ocho vehículos. ¿Ven? Qué maravilla. Súper funcional. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué les puedo decir? Compras una Jack. Tenemos muy buenos productos acá en Derco. La camioneta es rica. Yo estoy feliz de poder probarla porque nunca la había hecho. Salí a probar la camioneta hace año, año y medio que no lo hago. Así que me despido, amigos. Besitos. Chau, chau. Chau.